Nusayaba 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 y 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gradio! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y No, 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 no. Peque no cuano Peque no cuano Haga mi ama de mama de pie Peque no cuano Rosa nebu hace de pie Peque no cuano Oya Oliverio atlare Peque no cuano Oya Oliverio atlare Peque no cuano Haga mi ama de mama de pie Peque no cuano Rosa nebu hace de pie Peque no cuano Peque no cuano El amén goto Ije men goto Peque no cuano Nije promesé La pitanje mo no Ramo 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 Alamos Alamos Ije men goto Peque no cuano Ije men go cu Nije promesé La pitanje mo no ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gómomo, gómomo, gómomo, gómomo! ¡Amona má! ¡Má mee en el cojo! ¡Amona má mediowa, tremendo el cajón! ¡Niguali y el pata! ¡Amonó que! ¡Eque, mere, ya taré! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aye, si me maie, in weta lili me mi ye, ki goste mende gyan me oh Ako kwe gyan, daga me yon se o po Aye, si me maie, outa nu weta lili me mi ye, ki goste mende gyan me oh Ako kwe gyan, daga me yon se o po I ranamasi kuku, ranamasi kuku In weta ya kuku, weto kama me oh Ije, pa mi eva kumu oje Baito ga sepavo, ino wako yon kwe sase Asya enana pagari e wepu, yena do kyo gina kwe gaha Aweru dosi enyakba su sekotaw, ye Ana do jasi hey, anave kukari e wepu Yena ve yama ye kinatu, oh ye wepu vudow Ama ye kwe se, na do mung pagari e wepu Anati obale kwe nansi yo yo Ena evi no kake, nungwa kinyu me bwidiye Ena evi no kake, pagagi gime ni a wansi Baito ga loga wukome, eh Pansi agnari yobo nansi yo yo Angi yobo nansi yo 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 Baito ga klareng kwe bwila, pagagi nansi yo 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 e woke a wane gobe Y no me man, no me clas, no me clas, no me clas Y no me man, no me clas Asi nuwe me retene, Uman soho asusse, Nete na kwe gavive, Yei doki yu kuna kwe gavu, Aya me peko simpago me, Ina unwa u, vomi, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Aya ki na ma ife u, Asi me gino si me u, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Aya ta o, aya ta na rakwe va pwen, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Asi me gino si me u, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, O Simtala a,ha ta, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Toif de Vibi yケ. Tumoro pi me u, No se me nannose fin, Aya ta o, aya ta no rakwe va pwen, Ina utwakwe yu kweni sunrise, Moukkaذri yu janin, Benke no peyhe, Agenda, 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 no la fue va a muer Mantenla, y go Y ya hay que le pudo Y yo ni yo, por yo Agenda, 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 no la fue va a muer Agenda, 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 no la fue va a muer Agenda, 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 ag